Bueno gente, 18 de mayo, 18 de mayo, acompañadme en este vlog, vamos a estar en Guadalajara un día, mañana nos regresamos, hoy es mi final de Chivas contra el América, vamos a ir a Guadalajara, nos trajimos a Roni, a producción, al alcalde, va a ir Chiapa también, va a ir Caro. Bueno gente, venimos llegando al estadio, vamos a ver cómo nos va, ha tardado muchas actividades y vamos a estar reaccionando al partido en mi canal. Digo, cuando suba esto ya debería haber pasado el partido, pero les aviso por si no hay duda. Saludos. ¿Para acá? ¿Cómo estás? Bien, Isma, Tamara. Un gusto. Perfecto, me levanté, me bañé y miro por aquí. ¿Para ahí tiempo? Para hacer todo lo que estamos, ¿sí? Nosotros estamos, les vamos a abrir. Bienvenido. Muchas gracias. Qué perro. Chicos, les presento a River. Hola, ¿cómo están? Hola. 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 Un gusto, un gusto. No, aquí es digital. Ok. ¿Y qué haces aquí o qué? Hacemos esports. Ajá. Hacemos plataformas. Hacemos experiencia del fan. Ok. O sea, todo. Básicamente. Tenemos transmisiones. Oye, qué perro. Aquí salga. Sí, gracias. Tenemos una... Ahí hay muy bien. Gracias, gracias, gracias. ¿Puedo comer aquí? Sí, claro. A ver. ¿Qué les robo? Hay bonle. Yo quiero bonle. Yo sé que dije que iban a pasar con la dieta bien, pero... Dame chance, ¿ok? Rony, si puedo comer. Rony, por favor, güey. Rony, dame chance de echarme una bonle. ¿Quieres un patito? No, no, chingados. ¿Qué es eso? Vamos a comer una alita. Y palomitas. Y papas. Y papas. Borrita fachera número uno. Qué perra. Borrita fachera número dos. Plasherita fachera número tres. Y... Pincito. Y la poderosa. ¿Así o qué? Está perra, eh. Está perra. Me gusta. Está perra. Muchas gracias, eh. Muchas gracias por el detallazo. Increíble. Increíble. ¿Es la que tienen ustedes? Gracias. ¿Vamos a ser twins? Sí. A conocer a Chiba, hermanos. Y... Después no sé qué sigue, pero creo que voy a traer una bandera. Probablemente me caiga. Probablemente me caiga la gente. No saquen clip. Hola. ¿Cómo están? Hola, hola. Está chido, eh. ¿Qué? Está perro. Ay, mira. Soy yo. Salgo bien chica en esa foto. Ni modo. Así estoy. Ay, está muy padre, eh. Está muy chingón. Está muy, muy perro. No sé posar. Está chingado. Están aquí en Chiba Esports. Se representan a Chiba Esports. Ok. Están los de eFootball. Está de Clash. Y andan por ahí de Valorant. Ok. Ah, con los proms, sí. Eh. Deja que pase. Pásale, pásale, pásale. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, un gusto. Igualmente. Yo soy Samantha. Pásale. ¿Cómo estás? Yo soy Samantha. ¿Cómo estás? Vamos a hacer un meet and greet. Eh... Con Pruch y mi hermano. Me quitarán los ventas, pero miren, gente. Ayuda. Estoy toda maledada. Gracias. Gracias. ¡No! Yo por mis carmen. Ay, gracias. Ahí está. ¿Tú estás? ¿Seguro que quieres que firme esto? Sí, por favor. Ok. ¿A toda madre? Perdón. No te pones. No te pones. Soy un buen pedo, pero me dio curiosidad ese micrófono. Lo quería agarrar. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien y tú. Sí, claro. Hola chivarmanos. Qué gusto saludarlos. Acá me encuentro en el Game Room. ¿Y el Game Room? El Game Room de Chivas. Está muy padre, eh. Está muy padre, sí. Y va a venir una transmisión de Pío acá, ¿o no? Puede ser. Sí, me gustaría. Puede ser, puede ser. Pero bueno. Para cerrar, compañeros, pronóstico de este partido entre Chivas y América. Yo digo... 2-0 Chivas. 2-0 Chivas, está claro. Pero yo digo que... 2-0 Chivas, compañeros. Voy con ustedes. Vamos. Vamos. Te vamos. Gracias. Ahí está. Gracias, gracias. No, no, no. ¿Qué haces? Ahí está. Hola. Vamos a conocer a Mauri. Me parece. No lo sé, güey. Es una simulación. Saludos. Ya. A huevo. Gracias. Ok. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto. ¿Qué anda el Rooney? Bueno, está allá atrás. ¿Un alma? Sí, sí, sí. ¿Un alma anda? Atrás, atrás. Fernando no bajó, pero vas a rayar conmigo en la transmisión. Sí. ¿Qué prefieres para la final? Yo creo que rayados. Cuando salga del último jugador por aquí, tú te vas para el centro. Ok. Y ahí puedes hacer dos cosas. Bondear la bandera. Ok. O dejarla en el piso, la agarras con las dos manos y... Ajá. Vamos. No, es pesada, pero con el aire de repente es complicado. Ok, ok. Igual ahorita la pesas si quieres. Ok. Nada más es que estés atenta a la señal. Ahí está. Ok. Oye, ¿quieres mandar un saludo a mi vlog? Estoy grabando un vlog. Hola, estamos aquí. Hola, Mauri. Saludos. Hola, hola. ¿Cómo están? Saludos. Ahí está. Locos. Saludos. 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 ¡Vamos! ¡Que no lo arrastre! ¡Ah, perfecto! Welcome to my crib, MTV Es el libro nacional Nos va a apunar No tiene derechos ¡Ah! Bueno, no se ha escribido Bueno, les doy un tour En lo que suena el libro Es el Misetop Estamos en el palco de medios De que vamos a estar transmitiendo todo Y nada, allá abajo hay muchos personajes De la Televisión Humorística Mexicana ¡Está padre! ¡Ocho y uno! ¡Ocho y uno! ¡Vamos! ¡Ocho y uno! ¡O�Cinori Junорон! ¡Ocho y uno! ¡Ocho y uno! ¡Es una Millic Federal es Lamar ¿Dónde estás? Oye, ¿cómo es el partido? ¿Bien? Está bueno, ¿no? Yo pensé que desde la Chivas a Malagón, en el Porto de la América, parece súper mal. Les ha salvado cinco. ¿Estás nerviosa, mi River? Pues partido. La verdad, sí. Empecé tranquila, pero ahorita los últimos cinco minutos, no sé, me... algo, no sé. ¿Y por qué le vas a la Chivas de mi River? ¿De dónde salió ese amor? Así me hizo Dios, ni modo. Así me hizo Dios. Me parece bien. Pero oye, tenemos un estipendiente, ¿eh? Ya sé que te he fallado mil veces. Te voy a seguir molestando. Te agradezco mucho, me doy mucho conocerte personalmente. Igualmente, igualmente. No, gracias por tu suerte. Y mucha suerte, Ocampar. Gracias, gracias. Gracias, ahí lo tenemos. ¡Aprima la ciudad! ¡Aprima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ojalá todo salga bien! Gracias. Nos vemos. Quedan 90 minutos de unión. De este barco no me bajo, arriba las chivas. Ahí está. ¿Ya aprendí? No, está. Porque no había palabras raras. Bueno, gente, pues quedamos unos horas abajo. Pero bueno, tal vez se puede remontar el domingo. Pero bueno, fuera de eso, estuvo increíble toda esta experiencia. Conocí a gente muy chida. Y no sé, estuvo muy padre y les me gustó mucho. Así que gracias por estar aquí. Para chivas, los quiero mucho. Y espero que les haya gustado el video del día de hoy. Huevos.